Evidentemente no es sencillo el arreglo, pero algo hay que hacer. No solo en ese sector de la ciudad, en otros sectores de la ciudad también hay inconvenientes porque cada vez que llueve se producen innumerables lagunas y a pesar de que pasaron ya varios días de la última lluvia todavía, en diversos barrios se pueden manifestar este tipo de inconvenientes. Hablamos ahora de otro problema que tiene la ciudad y es el de la inseguridad. Por tercera vez robaron en una concesionaria de Newberry Alcina. Lamentablemente es la tercera vez que va del año y esto sigue, lamentablemente ya no sabemos qué hacer. ¿Cómo entraron? Entraron barritiendo la puerta y sonó la alarma, todo normal, o sea, están las cámaras funcionando, así que vamos a ver ahora, estamos esperando que venga el perito para verificar todo en realidad bien lo que pasó. ¿Vino rápido el policía? Sí, sí vino rápido, creo que vino incluso dos veces, pero sonó una vez y no encontró a nadie y después se ve que estaban esperando cuando se fueron, volvieron a entrar, o sea, hicieron todo muy rápido, agarraron todo lo que estaba a mano e incluso subieron arriba, llevaron casi todo lo que sea monitores y eso, hicieron más daño de lo que a veces se roban, pero lamentablemente se llevaron una nobu que hay muchas cosas registradas, que se usa para trabajar, eso lo que a veces tanto es el valor económico, sino el valor que tiene una nobu que es lo de las cosas que tiene guardadas. Tres robos registrados, ¿tiene pensado poner sereno alguna otra seguridad? Sí, sí, ahora ya a partir de hoy ya vamos a poner sereno, con seguridad, tenemos que cambiar, o sea, lamentablemente esto será por distancia o algo, o sea, la policía no puede llegar, porque será porque estamos lejos o algo, pero algo vamos a hacer, sí, a partir de hoy ya vamos a poner seguridad y sereno para cambiar, porque ya no se puede más, ¿viste? Es el cormo, aparte lo que se roba es el daño que hacen, estamos en un lugar alejado, por ahí estamos solos en esta cuadra, se da todo, ¿viste? No creo que seamos elegidos, sino el azar, o sea, tenemos todo lo dado puesto en una agencia que está hecha nueva, que está en un lugar donde no hay mucho movimiento de noche, o sea, se junta todo, entonces creo que también por eso es más ventaja para los ladrones, en este caso, lo único a veces, lo que más le duele, que hace, ya va a ser un año del primer robo, nos robaron, nos robaron muchas cosas que están en la fiscalía y todavía no entregaron.